hola hola bienvenidos un día más a mi canal para los que no me conocéis mi nombre es verónica para los que ya me conocéis gracias por seguir un día más aquí ya somos 190 lo cual estoy súper agradecida la verdad nunca pensé llegar tan lejos con esto de youtube o algo que empecé a hacer más que nada pues como hobby no porque la verdad nunca me planteado ganarme la vida con ello que si surgiera pues oye bien estaría no pero la verdad lo hago más que nada para matar un poco el tiempo entretener la cabeza tener recuerdos con mi hija con mi familia etcétera entonces nunca esperé no llegar a casi los 200 que vamos a ser supongo dentro de unos meses y estoy muy agradecida hoy os traigo un vídeo sobre cómo conseguí una lactancia materna exitosa la verdad es que yo desde que me quedé embarazada tuve muy claro que quería dar lactancia materna exclusiva hasta que el bebé tuviese seis meses que empiezan con la alimentación complementaria y el tema fue que haber yo no sabía si eso iba a ser posible o no porque ya sabéis que a veces no depende de la mamá hay mamás a las que no le sube la leche hay mamás pues que tienen problemas de mastitis de grietas de perlas de leche de que el bebé pues igual les muerde o les hace daño de mogollón de problemas no que tienen que ver con tema de dar el pecho no es un camino fácil también hay problemas de enganche del bebé al pezón hay problemas de puede ser de frenillo en el bebé problemas también de ankyloglosia creo que se llama joder es que es una palabra muy rara algo así os la pondré por debajo por si no la pongo bien que eso pues también puede afectar en la lactancia materna y yo la verdad tuve muchísima suerte me considero súper afortunada no y súper agradecida de poder a día de hoy pensando en que va a hacer 11 meses la semana que viene pues deciros eso no que mi lactancia materna aún habiendo empezado con la alimentación complementaria a los seis meses sigue siendo exitosa a día de hoy que sigue tomando y demandando el pecho entonces quería explicaros un poco más o menos cómo fue que yo lo hice o cómo fue que me surgió el tener una actancia materna así no cuando yo me quedé embarazada comenzarles libros sobre temas pediátricos temas de lactancia materna temas de alimentación complementaria temas de blv de todo lo que tenía que ver con el bebé porque evidentemente pues quería estar empapada no de conocimientos sobre todo de cara a ser la mejor madre para mi hija aunque bueno no hay una madre perfecta yo no me considero la madre perfecta y yo pues también de vez en cuando le pongo cinco minutos los dibujos para que pueda comer tranquila no que a día de hoy yo creo que no soy la única madre y a día de hoy creo que no es un delito por mucho que se me haya juzgado por esto bueno dicho esto entonces bueno me empapé de todo el tema no relacionado con maternidad con bebés con puricultura etcétera y también me estuve informando en páginas de asesoras de lactancia conocí una página la cual es el instagram lactancia mitox se llama y esta asesora de lactancia pues hace muchos vídeos en los que habla pues sobre las crisis de lactancia en las que habla sobre problemas de agarre en las que habla sobre si la leche alimenta o no a partir de los 12 meses en las que habla también sobre cómo desteta respetuosamente en las que habla sobre miles de cosas súper interesantes por lo menos para mí y yo pues me estuve informando sobre ello cuando llega el momento del parto yo tenía claro que le quería dar lactancia materna de hecho cuando me me hablaron en dilatación no me preguntaron lo típico te preguntan si quieres epidural si no si le vas a dar pecho si no todas estas cosas te las preguntan porque si tú no vas a dar el pecho te dan al nacer el bebé unas pastillas para cortarte la subida de la leche yo les dije que en mi caso sí que le quería dar el pecho entonces lo respetaron y bueno nació la niña como ya conté en vídeos anteriores que podéis ver como es el del parto el cual está teniendo mucho éxito ya son cinco mil y pico visualizaciones creo que tiene yo me quedo alucinada en él conté mi experiencia de parto no y en ese vídeo pues podéis ver que yo explico que mi hija cuando nace tiene un problema de que nace con una taquicardia fueron 13 horas de parto provocado y con bolsa sucia o sea con aguas sucias y por mucho que yo quería que se adelantase la dilatación pues el cuerpo es el cuerpo no y finalmente fueron 13 horas de sufrimiento y angustia para mí sufriendo pensando que la niña igual podía tragar pues esa porquería no de estar la bolsa sucia tuvimos muchísima suerte en todo a día de hoy en respecto a la salud no de kate kate no trago nada la verdad es que yo me quedé flipando cuando me lo dijeron durante esas 13 horas la niña no trago nada no tuvo que ir a incubadora no tuvieron que hacerle lavado gástrico ni nada y sí que es verdad que cuando nació en los últimos momentos hubo ahí como una bajada de pulsaciones en el monitor no de contracciones y demás en las que yo tuve que parar porque la matrona laura a la cual adoro y me acuerdo muchísimo de ella porque fue espectacular conmigo me intentó tranquilizar me dijo espera espera y aunque yo le pregunté qué pasaba porque yo había estado mirando también cómo interpretar el monitor en las horas que estuve sola en dilatación y demás mientras que esperaba el resultado de pcr por kobe pues laura me intentó tranquilizar que no pasaba nada yo sabía que si algo pasaba pero bueno se estabilizó muy rápido entonces cuando nace kate nace con una taquicardia me la enseñan un minuto con un gorrito puesto y me dicen que se la tienen que llevar para observación para mirarle a ver el porqué de esa taquicardia y comprobar pues que no le vuelva a pasar y si necesita cuidados y tratamientos y se la lleva y me dicen que me la van a traer a las dos horas a estas dos horas se convirtieron en cuatro las cuales yo estaba muy nerviosa si llega a poder levantarme de la cama que no era el caso porque estaba agotada y no podía con las piernas no me aguantaba de pie yo sola seguramente hubiese ido a montar un pollo al control de enfermería a las pruebas enfermeras pregunté muchísimo por ella cuando venían a preguntarme por si quería medicación no porque me trajeron buscapina para el dolor y demás y venían a preguntarme cómo estaba cada equis tiempo entonces yo preguntaba por ella si te la traen ahora te la traen ahora y él te la traen ahora pues se convirtió en cuatro horas no me estoy enrollando mucho y todo esto ya lo tenéis en el vídeo del parto y entonces aquí viene todo esto pues viene a que yo tenía miedo de que al traer me la posible hubiesen dado un biberón no para darle de comer y que ya luego pues no quisiera el pecho no rechazar el pecho la verdad es que no fue así nada más que me la trajeron ya me dijeron cómo ponerla al pecho y no me acuerdo del nombre pero había una enfermera que me tocó también espectacular que me estuvo enseñando pues cómo colocarla para que ella se agarrará bien al pecho cómo colocarme yo para estar cómoda me estuvo enseñando muchísimo y nos enseñó también cuando le teníamos que dar para que hiciera pipi le tuvimos que dar un biberón porque no hacía pipi si no nos dejaban irnos de alta me enseñó cómo hacer el método casen para que la niña pues no tuviese la confusión de tetina pezón etcétera y no tuviésemos problemas de cara a la lactancia materna esos biberones se los dio Borja como la enseñó la enfermera tengo alguna foto del momento si puedo os la pondré y bueno pues empezamos ahí la lactancia materna a demanda porque yo decidí que fuera a demanda y creo que es lo mejor a día de hoy que es la verdad que ya se enganchó muy bien al pecho el primer día y desde ese día pues no hemos tenido problemas a día de hoy kate mamá todavía por la noche aunque va a hacer 11 meses ella me pide el pecho pues igual a las 3 de la mañana a las 7 a las 9 a las 10 cuando se despierta y yo pues se lo doy mamá su toma se queda dormida sigue durmiendo vuelve a pedir cuando se despierta y así no y la verdad que kate rechaza bastante el chupete cada vez más cada vez rechaza más el chupete y tiene etapas de rechazo incluso a los purés ahora llevamos una etapa que yo no sé si será el rechazo a los purés que dicen que hay al año que hayas el adelantado porque ya va a hacer 11 meses la semana que viene lleva como un mes que te come cuatro cucharadas de puré y no quiere más y pide teta 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 y es lo que quiere y bueno pues yo a forzarla a comer tampoco la fuerza porque cuanto más lo fuerces también he visto en pediatras actualizados etcétera que no es bueno y si ella quiere teta mientras está alimentada con la teta pues mira que coma lo que quiera de puré sí que es verdad que no le dejo de insistir en darle purés todos los días le doy su puré de comida de cena y de merienda aunque sean cuatro cucharadas y luego toma la teta pero sus cuatro cucharadas de puré las como de puré o de trocitos porque ya le estamos dando también trocitos de fruta trocitos de como bizcochitos infantiles de estos de ero baby come algunas cositas para que ya vaya también empezando a masticar trocitos de espagueti también come cositas blanditas y tal porque yo tengo muchísimo miedo a que se ahogue entonces sí que es verdad que que ha pasado por todas las crisis de lactancia ha habido así por haber yo creo que ha pasado por crisis incluso que no existían porque había momentos en los que decía yo madre si ahora no toca crisis pero si a mi hija le daba la crisis de lactancia y ha tenido muchos atibajos de demandar mucho más pecho regularse de mandar pecho regularse y así pero sí que es verdad eso que a día de hoy tras 11 meses que sigue tomando el pecho sigue con alimentación complementaria también y no he tenido ninguna mastitis ninguna grieta hubo dos veces cuando empezaron antes de salirle los dientitos de abajo que tiene dos ya con las encías hubo varias veces como que me mordía el pezón no que hacía daño ya con las encías porque ya estaban las encías endureciéndose y entonces yo me estuve informando sobre cómo corregirlo y demás y vi que había páginas que ponía que lo mejor era pues quitarles el pecho durante unos minutos para que ellos interpretaran que si muerden pues que no van a tener el pecho entonces pues igual se lo quitaba un minuto y luego ella volvía a mamar y se lo hizo dos veces o tres yo creo que lo aprendió porque a día de hoy tiene dos dientes abajo y le están saliendo los de arriba y no me ha vuelto a morder y espero pues que cuando le salgan los de arriba pues que siga siendo así porque la verdad no quiero destetarla todavía me daría mucha pena destetarla yo soy de las que cree que es la organización mundial de la salud recomienda que hasta los dos años se tome pecho pues soy de las que quiere que se tome pecho y siempre que pueda pues voy a querer mantener eso no que ya tome el pecho entonces bueno para las mamás que están empezando que quieren dar el pecho yo les recomiendo eso que busque mucha información asesoras de lactancia que intenten mirar vídeos sobre cómo corregir un mal agarre si es que lo hubiera que miren también información si con eso no se corrige o tienen problemas pues que miren en pediatras especializados matronas etcétera si fuera algún problema de que el bebé pues tiene frenillo o tiene ankyloglosia o como se llame esa enfermedad que tengo que buscar joder parece mentira para mí que como usted la enfermería esa palabra es tan complicada que ahora mismo no sé exactamente cómo se dice pero lo dejo abajo y que lo miren todo porque yo creo que con empeño todo se consigue la verdad es que para mí ha sido muy fácil el tema de la lactancia materna ojalá a todas las mamás les fuera así y una vez más también pues quiero decir que esto no es una alabación a la lactancia materna etcétera que las mamás que dan biberón son igual de buenas madres que las que dan la lactancia materna en ningún momento estoy diciendo lo contrario que no se malinterprete simplemente estoy contando eso mi experiencia y mis recomendaciones de cara a si alguien va a ser mamá o es mamá y está teniendo problemas o quiere dar lactancia materna información empaparos de mucha información de mucho optimismo de creer que vosotras podéis porque la verdad yo nunca he dejado de confiar en mí había momentos en los que cuando ella demandaba sus crisis de lactancia pues había familiares no que por desconocimiento me decían pues igual es mejor que la suplementes con leche de fórmula igual te merece la pena destetarla ya en cuanto pasen los seis meses o en cuanto se le pueda dar al año la leche de vaca destetarla para así poder dormir tú por la noche y la verdad es que yo no me empapé de información y dije no voy a seguir con lactancia materna todo lo que pueda a mí no me cuesta nada darle el pecho a mi hija durante la madrugada y las veces que ella quiera es verdad que es cansado que es agotador que es sacrificado sobre todo en momentos de crisis de lactancias pero pues bueno hay que tener paciencia son etapas que pasan de sus bebés y yo creo que es lo mejor a día de hoy para ellos entonces quiero seguir manteniendo así tal vez si yo no hubiese informado si me hubiese dejado pues eso creer ahí es que la niña igual se queda con hambre hay es que mejor la leche de fórmula y tal pues seguramente igual hubiera cometido el fallo de pues de eso de tener una lactancia materna que al final fuese derivada en una lactancia de fórmula como ha sido muchos casos de hecho mi madre me dijo a mí ojalá cuando yo le explicaba no que ya no pues tal ella fue una de las que me dijo y yo le explicaba mira mamá existe esto existe esta página y le empezaba a enseñar no toda la información que yo adquiría y ella me decía ojalá existiera todo esto pues cuando tú eras pequeña porque al parecer yo también me destete de la lactancia materna o sea pasé a biberón no sé si me dijo con tres cuatro meses por lo mismo pues porque tenía crisis de lactancia hay gente le dijo que igual me quedaba con hambre que mejor me pasaba fórmula y me pasaba una fórmula y sé que es el caso de muchos bebés a día de hoy no tantos pero todavía sigue pasando entonces bueno os recomiendo eso muchísima información muchísima paciencia tranquilidad calma confianza en una misma y siempre 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 seguir las opiniones de pediatras actualizados de matronas actualizadas y de asesoras de lactancia y en caso de alimentación complementaria pues eso gente que sabe de alimentación complementaria para tú decidir si le vas a dar blv si le vas a dar purés si le vas a dar blv purés de manera mixta como es mi caso en algunos alimentos y eso espero que os haya gustado el vídeo espero que os sirva a las que vais a ser mamis muchísimas felicidades que todo vaya genial ojalá y tengáis una lactancia materna sintoxa y si le dais el vive pues que también que le siente genial y que no le den al bebé cólicos ni nada y nos vemos en próximos vídeos